Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando se trata de romper reglas, los límites no existen, y menos cuando se trata de nuestro estilo personal. Es por ello que muchos diseñadores se arriesgan a crear combinaciones imposibles que resulta ser una gran opción para sumarle diversidad a nuestros atuendos. Como parte de una continuación del look inspirado en los cowboys, Las pieles, específicamente la de serpiente, han ganado fama, ya que encajan a la perfección con outfits formales. La piel de serpiente ha sido un estilo muy peculiar durante varias décadas, tradicionalmente utilizada para crear distintas prendas de vestir. Si eres un amante de la piel de serpiente, a continuación te mostramos algunas de las mejores chamarras que tienen los mejores modelos del mercado. Michael Kors Michael Kors es conocido por su diversa gama de ropa, calzado y relojes, sin dejar atrás las chamarras de piel de serpiente con distintos diseños y gran calidad. Zara Zara se ha distinguido por sus blazers y chamarras, y el estilo de piel de serpiente no ha sido la excepción. Zara ha lanzado su propia versión en un color más claro que va con todos los looks en negro que queramos llevar, adoptando la actitud y el estilo de una estrella de rock. Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana es sinónimo de calidad y estilo, y es una de las marcas más conocidas desde hace tres décadas. Cuenta con una gran variedad de chamarras con estilo y calidad excepcional, entre ellos la de piel de serpiente. Y si precios accesibles es lo que buscas, estas marcas son las ideales. Supreme Tradicionalmente asociada por sus camisetas con el logo tradicional, Supreme ha creado una línea de chamarras, entre ellas la de piel de serpiente, con diseños y juveniles a un precio accesible. D-Squared 2 D-Squared 2 es una de las marcas más icónicas en la actualidad. Creada en 1995 y comúnmente asociada por sus diseños juveniles, ha creado una línea de chamarras de piel de serpiente con estilos originales que no podrás dejar de comprar. Por favor, no dejes de suscribirse al canal, darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video, y nos vemos en la próxima. Corazón de filete al vino tinto. Primero, vamos a freír el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén, vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla, agregando vino tinto y un poco de harina. Y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado. Y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así, que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica, en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.